El 28 en el horario de la tarde va a concurrir el doctor Sebastián Bentancur a trabajar cuidados del recién nacido en unos talleres que se vienen desarrollando en el centro CAIF de acá de Sarandí Grande. ¿Para adultos? Sí, para las madres, para las familias en realidad, ¿verdad? Porque los cuidados del recién nacido tienen que ver con la familia y ellos, bueno, nos solicitan siempre, bueno, hacer alguna cosa para seguir abrazando esto de la salud desde la integralidad. Entonces ese día viene nuestro pediatra Bentancur a hablar sobre cuidados al recién nacido. Esto siempre nos sigue preocupando desde COMEF, trabajar con la comunidad, con la familia y no solo con el paciente, sino la medicina se centra en un todo, ¿verdad? En lo que hace a la integralidad. Trabajar en las patas fundamentales de la salud, la prevención y promoción disminuye muchos indicadores y ayuda a mejorar la salud de una comunidad, ¿verdad? Abrazar todas las aristas de esta comunidad. La salud tiene que ver con un montón de cosas, no solo con la pastilla, la enfermedad, la patología, sino también con prevenir esas patologías, con abordar la salud mental, la salud emocional, lo que comemos, qué hacemos, cómo pensamos y cómo sentimos. Y bueno, COMEF desde Sarandí siempre sigue preocupado, desde Sarandí bajo mi dirección, pero en realidad COMEF todo, porque en realidad esto viene de arriba, viene de todo un equipo, todos y todas estamos preocupados por mejorar la calidad del servicio siempre y acompañar los procesos en las comunidades.